Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, hay que estar bien informados de cómo va a estar el clima en los próximos días, usted está planeando este 15, ir a celebrar allá a Palacio de Gobierno, bueno pues hay que estar bien informados, ya está listo David Paz con esto. Gracias Marisol, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mediodía con mucho calor aquí en la ciudad, tenemos 33 grados centígrados, vienen días con ambiente meramente veraniego en pleno septiembre, nada mal, las fiestas patrias le anticipo, cielos despejados, lo que está dominando en prácticamente todo Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, dominan las altas presiones en gran parte del norte de México, el sur de Estados Unidos, manteniendo la inestabilidad lejos, el ambiente hoy está relativamente seco, de a poco, hacia el fin de semana se van a incrementar los contenidos de humedad, así que se sentirá bochornoso. Hoy por la mañana en el Pacífico se ha desarrollado la depresión tropical 16E a 195 kilómetros al oeste, suroeste de Acapulco, Guerreros, muy probable que no gane mucha fuerza, ya está próximo a tierra, quizá llega a ser tormenta tropical o se presenten rachas de tormenta tropical, lo que sé es que va a dejar mucha lluvia en Guerrero, en Oaxaca, también en Puebla, en Morelos, eventualmente las próximas 24 a 36 horas a lo largo de la costa del Pacífico por el avance de esa depresión tropical, que como le digo, no tendrá mucho tiempo para intensificarse. Claramente aquí en Nuevo León, cielos despejados, sin potencial de lluvia, temperaturas calurosas esta tarde y mañana un poquito más de calor, incluso pudiéramos ver casi 40 grados en algunos municipios, sobre todo al norte y oriente de la entidad. Cielos despejados, ambiente cálido, tornándose templado, esperando una máxima de 35 a 36 grados Celsius, cielo soleado, despejado por la noche 29 a 30, lo esperado a eso de las 9. Los próximos días, mañana 22 con 37, el viernes máxima de 36 por la noche, cálido, atemplado, escasas nubes, no tenemos lluvia en el pronóstico. Para el grito de independencia, nada mal el tiempo, tampoco nada mal el tiempo, el sábado mínima de 21, máxima de 34, bochorno a la hora del desfile, domingo y lunes puede incrementarse un poco el potencial de lluvia de forma aislada, medio nublado con máximas de 34 y mínimas de 22. Buen provecho, muy buena tarde, mucho ánimo, pásenla bien.